¿Qué es la Iglesia? Estamos volviendo con Ñandiyara Ñe, ¿qué hace la Iglesia? Uno de los elementos fundamentales dentro de la evangelización siempre la Iglesia ha considerado la parte de la educación. Incluso una frase muy importante que dice, evangelizar educando y educar evangelizando. Entonces son los dos momentos, me parece, muy esenciales que aquí el escribano Luis Uizarreta también, con el grupo con quienes han comenzado, han tenido esta iniciativa tan hermosa de trabajar en este barrio, en esta cuasi parroquia actualmente Virgen de la Merced, con la creación de hace cuatro años de esta escuela que lleva el nombre justamente del Papa Francisco. Eso comenzó con la visita del Papa en esos últimos años que él estuvo por aquí. Después de esa hermosa realidad han iniciado esta experiencia también como Iglesia. También el hecho de trabajar juntos, tanto la parte de la jerarquía de la Iglesia, pero sobre todo encomendada también a los laicos. Y aquí se va formando todo un cuerpo, el cuerpo directivo, el cuerpo de los docentes, y luego también con los mismos padres, como se está trabajando. Nos pidieron la posibilidad de tener una escuela, que era el sueño de ellos, porque en la escuela Emanuel González, que está cerca de aquí, ya los chicos no entraban todos, no podían entrar todas las clases. Era un verdadero problema que tenía toda la comunidad. Entonces, a raíz de eso, nació la idea de decir, bueno, hagamos una escuela, una escuelita al principio, hasta el tercer grado, una cosa así, nada más. Y en fin, así empieza. Y lógicamente, como pensamos, hicimos en el barrio donde está la cuasi parroquia Virgen de la Merced, estos terrenos pertenecen al arzobispado. Entonces, hablamos con el arzobispo, le pedimos la autorización para hacer la escuela, enseguida aceptó y llevamos adelante. Y hace tres años, inauguramos un 29 de octubre, la escuela. Y allí el arzobispo, ese día dijo que él solicitaría la autorización del Papa para ponerle el nombre de Papa Francisco, porque estaba muy reciente la visita del Papa Francisco. Y así se hizo, así nació esa escuela y nuestro interés más grande en la escuela era verdaderamente, ya que llevaba el nombre del Papa Francisco, el Papa tenía una frase muy interesante que decía, no tengáis miedo en pensar en cosas grandes. Y ese es el lema de la escuela y eso es lo que nosotros queremos transmitir a los chicos, que no tengan miedo en pensar en cosas grandes. Que en la profesión que ejerzan algún día, fuera la profesión que fuera, busquen ser los mejores. Y sí, eso es lo que nosotros queríamos transmitir. Hoy ya están llegando al sexto grado los chicos, así que estamos muy contentos y tenemos más de 300 y tantos alumnos y tenemos la suerte de tenerlo al Padre con nosotros y como guía de todo esto y entusiasma a seguir adelante. Qué bien, escribano. Y bueno, y con respecto a esto que usted estaba diciendo, esa frase tan linda del Papa, no tengáis miedo de pensar en grande. ¿Pudieron ya hacer así ustedes como equipo que estuvieron muy de cerca y sobre todo también, como decimos nosotros, empalmaron todo lo que significa la parte monetaria? Porque eso es muy importante tener en cuenta. Comenzar cualquier actividad siempre se necesita, ¿verdad? El respaldo también de alguien que pueda ser como padrinos, digamos. ¿Ustedes pudieron evaluar un poco este servicio que están prestando a la comunidad? Sí, verdaderamente. Hicimos una primera parte, seis aulas con baño sexado, sala comedor y la dirección. Y después hicimos la segunda parte donde estamos preparando para el futuro, ¿verdad? A donde hay ya otra vez seis aulas, que ya de dos pisos, porque la primera construimos muy rápido, todo con material prefabricado. La segunda ya es material cocido y, en fin, está todo preparado para el futuro. Y estamos pensando en el futuro y ojalá Dios nos ayude a poder seguir. Sí, bueno, y eso me parece que es lo más importante, ¿verdad? Y ahora, escribano, con respecto a la familia, ¿verdad? Porque veo que usted también se inserta mucho dentro de las comunidades, de las familias de esta comunidad de la cuasi-parroquia Virgen de la Merced. ¿Cuál es un poco esa relación y la gente? ¿Cómo se le siente a la gente después de una presencia así tan significativa como es la Escuela Papa Francisco? Porque yo le puedo decir que yo conocí sin haber estado en esta zona y de muy lejos y ya se conocía, ¿verdad?, la escuela. Mire, padre, le voy a decir una cosa. La satisfacción que tenemos de la obra que se hizo es inmensa. ¿Por qué? Porque todos los padres, nosotros una vez al año nos reunimos, lastimosamente es una vez al año nada más, una vez al año nos reunimos con todos los padres y buscamos transmitirle a ellos que así como nosotros queremos transmitirle a los chicos durante el tiempo que están con nosotros, es decir, con las profesoras, esa mística, ese querer, la sana ambición, queremos que en su casa también se transmita eso. que no vaya a ser que nosotros estemos haciendo un esfuerzo en la escuela para que tengan esa mística, esas ganas de ser los mejores y que lleguen a sus hogares y encuentren el problema. Pero yo puedo decir con la inmensa satisfacción de que lo único que coseché es agradecimiento, agradecimiento, agradecimiento de la gente. Así que creo que de por mar está inclusive el agradecimiento exagerado porque nosotros hicimos esto pensando en hacer una obra, una obra de bien para la comunidad. pero nunca pensamos sinceramente que eso hubiera sido de tanto agradecimiento y tanta comprensión del barrio. Así que tenemos que seguir eso, padre, adelante. Bueno, yo ahora soy testigo de este trabajo tan hermoso que han iniciado y eso que usted está diciendo ahora de que ha generado o genera mucho agradecimiento de parte de la gente es porque creo que ustedes tocaron el punto más sensible de esta zona, ¿verdad? Y es justamente la parte educativa porque veo que hay muchas familias muy carenciadas también, ¿verdad? Y otras familias que ya están bien, ¿verdad? Pero que valoran mucho lo que significa la riqueza más grande que se le puede dar a un niño, que se le puede dar a un joven, ¿verdad? Que es la educación justamente. No es tanto cuánto dinero, cuánta herencia le voy a dejar a mi hijo sino que sobre todo esa herencia que vale, ¿verdad? Y eso es lo que estoy viendo porque yo también estoy entrando aquí ahora actualmente, como usted decía, como director general, ¿verdad? de esta escuela pero ya estoy viendo que hay mucha riqueza y mucha potencialidad. Y los niños ciertamente son como esa esponja, decimos nosotros, ¿verdad? Que asumen y que reciben todo y cuanto más amor, más cariño, mejor educación les ofrecemos ciertamente que ellos también podrán crecer así, ¿verdad? Así mismo, Dios Padre. Bueno, entonces ahora volvemos enseguida, después de minutos con más ñan de llárañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!